La Yedra es una de las luchadoras preferidas de los caballeros, una de las más sensuales pero también temidas de la lucha libre. Pero no solo eso, sino que también es una de las más activas en redes sociales, así que en The Lucha Station nos echamos un clavado para presentarte las 30 mejores fotos que la Yedra ha subido a Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!